¿Cuáles son los impactos recibidos el día 30 a las 12 y 20 de la madrugada por el concejal Rafael Vergara Martínez en mi lugar de residencia? Ahí también hay otro cerca donde queda la chapa de seguridad. Esos impactos fueron en la puerta de la parte de enfrente de mi residencia. Vemos también aquí arriba el otro impacto que se hizo en la puerta. En la pared no quedaron rasguños algunos. El concejal Rafael Vergara Torrado atentó contra la estructura de mi vivienda en la cabecera municipal ubicada en el barrio Rincón. Llegó con una pistola haciendo tiros a la estructura de la vivienda, atentando contra la tranquilidad mía, la de mi esposa, la de mi nieta que está ahí en la casa también y el jefe de seguridad. Hoy hago la denuncia repetida ante la fiscalía para que sean ustedes quién determine cuáles fueron los hechos que determinaron la acción del concejal Vergara Torrado. Y lo más triste es que también iba acompañado de Luis Miguel Torrado, el cual funge como jefe de presupuesto municipal, jefe de control interno municipal. Así que eso se presentó esta mañana en la madrugada, el hecho macabro de parte del concejal. Es una tentativa de homicidio contra mi interidad en calidad de alcalde. Muchas gracias.